Ay, yo me voy a refugiar a los asistentes, tu amor. Mi amor, papá, ¿me puedo quedar a dormir? Pero, mi amor, no trajimos tu pijama. A Abril le puede prestar una. ¿Y tú de qué lado estás? Bueno, pero si de todas maneras vas a venir por nosotras mañana temprano, ¿verdad? ¿Ah, sí? Además, yo no circulo mañana, ¿verdad? Ándale, papi, me quiero quedar a dormir. ¿Y tú, Ro? No, yo quiero ir contigo a la casa. Bueno, tienes que pedirle permiso a la jefa, Selena. ¿Puedo quedarme con Abril? Por supuesto que sí, mi amor. Es mejor que todos viviéramos en la misma casa, ¿no? Eso sería súper padrísimo, ¿no? Estoy de acuerdo. Gracias, Cristina. Dinero, mi amor. Gracias, papá. Vamos a jugar. Tú también, Ro. ¡Alto ahí! Vamos. Regresen a su lugar. Varias cosas. Es muy tarde, tienen que cenar, luego lavarse los dientes y a la cama. Sí, mamá. ¿Y qué quieren cenar? ¡Sí, mamá! ¡Perfecto! ¡Vamos a la cocina! ¡Alto ahí! De nuevo, regresen a su lugar. A lavarse las manos. ¡Mamá! No, 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 nada de mamá. A lavarse las manos, por favor, señoritas. Ya oyeron a la sargento. A lavarse las manos. Tú también, Rodrigo. Sí. Sí, da. Muy bien. Niños, atención, firme. Vuelta a la izquierda. ¡Atención, mar!